Revelan la carta que Jonier Leal escribió tras conocerse el último video de su hermano Mauricio Leal. El estremecedor caso del estilista colombiano Mauricio Leal volvió a ser tema de interés a nivel nacional, después de que se publicó un video del momento exacto en el que fallece. Además, el hermano Jonier Leal ha emitido una carta que ha sorprendido a todos. Luego de que saliera la noticia del impactante video de Mauricio Leal al lado de su madre, la abogada de Jonier Leal reveló la carta que fue escrita y enviada por él desde la cárcel, y que destaca por las palabras de Jonier reafirmando su inculpabilidad. En su carta, escrita el 9 de agosto, Jonier Leal le agradece a su abogada por llevar el caso y defender su inocencia. Además, afirmó que ha mantenido su fe intacta, confiando en Dios para que según él se haga justicia y toda la verdad salga a la luz. La carta de Jonier Leal ha generado reacciones mixtas. Para algunos, sus palabras reflejan un lamento genuino y una solicitud de justicia, mientras que otros ven la carta como un intento de influir en la opinión pública y desviar la atención de las pruebas en su contra. Expertos en criminología y derecho penal han subrayado que, aunque la carta proporciona una visión personal, el proceso judicial debe basarse en pruebas y procedimientos legales. Entretanto, la defensa de Jonier también difundió un comunicado en el cual explica cuál será el futuro de este caso. La abogada Ana Juliet Velázquez se dirigió a la opinión pública para anunciar que, a partir de la fecha, asumirán nuevamente la defensa penal del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, y advirtieron que el proceso que se ha llevado a cabo en su contra no ha sido justo. Este drama, que ha captado la atención pública desde la pérdida de Mauricio en noviembre de 2021, ha sido objeto de intensos debates y especulaciones. Recordemos que Mauricio Leal, conocido por su trabajo en el mundo de la moda, fue encontrado sin vida en su hogar en circunstancias que rápidamente llevaron a las autoridades a señalar a Jonier Leal como el principal sospechoso, que posteriormente fue condenado a 55 años de prisión por la muerte de su hermano. El caso de Mauricio Leal sigue siendo un tema de gran interés y controversia, manteniéndose como uno de los casos de mayor impacto en la historia judicial de Colombia. Déjanos saber tu opinión sobre este caso en la caja de comentarios y comparte este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Sigue conectado con la actualidad de Colombia y el mundo, aquí en tu canal, Entretenido TV.